Hola amigos que tal están estamos aquí de regreso en el canal tratando de pasar el último nivel del evento que teníamos, el evento que iniciamos en directo que nos quedamos aquí en el último y pues lo estoy haciendo aquí ahorita, aquí en video para que puedan ver a ver como nos va, esta va a ser la continuación del siguiente, a ver vamos a ver chico Voy a tratar de mantenerme callado para concentrarme Bien, 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 vamos a ver No sé, es que no entiendo por qué el directo no se escucha, no lo sé, qué pasó No sé por qué en el directo pues sí se escuchaba Qué pasa, qué pasa, qué pasa Sí, concentración No me jodas, no jodas Ay, cabrón Yo me enamoré Yo me enamoré Yo me enamoré Yo te 67 Yo me enamoré Es un día Yo te enamoré Yo me enamoré Ay, yo me enamoré Y así Tengo miedo Tengo miedo de no lograrlo Y quedarme sin vidas Tengo miedo Y los helados pasando Putos helados de mierda No me jodas, no me jodas Me cago en la puta madre No puedo, no puedo, no puedo No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Es increíble, es increíble, cabrón. No hay take-hole. No puede ser. 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 No mami, es puto como todo el mundo. No puede ser. 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 Chicos, vamos, vamos Por los que vieron el directo Estoy muy agradecido Muy agradecido con ustedes Mierda Puto la miena Puto la miena Bien, bien, bien Buen tiro, buen tiro, buen tiro Carlitos, Carlitos Carlitos, Carlitos No mames Bien, bien, bien Ay Dios Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Métela, métela Métela, métela Carlitos, métela No No me jodas No me jodas Ya tenemos para ganar Pero wow No es de seguir concentrado A ver si fue el materno Vamos, vamos Por pecho idiota Se cayó Bien, bien, bien Vete al centro, cabrón Vete al centro La mela le dio miedo Vamos con Robertillo Es que este Este Otra vez 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 No puede ser No puede ser No, no, no No me jodas Era el de ahí Me equivoqué De a punto No puede ser No, y luego no ganó Yo pensé que me iba a penales Ay, Dios mío Estuvimos a punto Deja a ver si me toca una vida extra Tal vez No sé No, no nos toca una vida extra Estuvimos a punto, chicos Estuvimos a punto Estuvimos a punto Yo creo que en estas Voy a comprar una de estas Ahí hay el jefe Ya tenemos tres Pero bueno Hasta aquí la vamos a dejar, chicos Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós, amigos Lo intentamos Pero Seguiremos buscando la suerte Adiós Adiós Adiós